Tenemos un turista que puede visitar los volcanes, pero también las lagunas, el río San Juan, el norte, el sur. Eso gasta más en el país, gasta más con realmente las mipimes turísticas. El volcán Masaya, los que se han instalado ahí, para también apoyar a las comunidades que ahí viven, con excursiones en caballo, con las infraestructuras adecuadas. Esos son los resultados de gran trabajo de todos los involucrados en primer lugar de los nicaragüenses. Hay mucho más potencial y posibilidades, especialmente en las comunidades. Entonces, se quiere esa alianza pública-privada reafirmarla y fortalecerla para realmente lograr con la cooperación y con el apoyo para que todos en Nicaragua, que estamos en turismo, vayamos por la ruta del turismo sostenible.